A los que estamos aquí Gracias, papá, te damos de espantar Todos, todos, todos Quiero levantar a ti misma Maravilloso beso Milagroso es el amor Llena este lugar de tu presencia Hacete de tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Lo que harás en ti Creo en ti, Jesús Lo que harás en ti En ti, oh, en ti Recife toda la gloria Toda la otra, precioso Vivo de Dios Recibe toda la gloria Toda la otra, precioso Vivo de Dios Recibe toda la gloria Quiero levantar a ti misma Hermanos, maravilloso beso Maravilloso beso Milagroso es el amor Si en este lugar de la gloria Si en este lugar de tu presencia En ti, oh, en ti En ti, oh, en ti Que sigue toda la gloria Toda la otra, precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Que sigue toda la gloria Toda la otra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la otra, precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Toda la gloria Toda la otra, precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Toda la otra, precioso Toda la otra Toda la otra, precioso Poo, porcioso Tú debe toda la gloria Toda la otra, precioso Toda la otra, precioso Depore la gloria Tu息o de Dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias a tu nombre!